El triunfo del Real Madrid ante el Barcelona que supone la conquista de la Supercopa de España ha tenido un doble efecto balsámico para la afición madridista, acabar con la hegemonía azulgrana de Santiago Bernabéu y disipar la sombra de un inicio de temporada irregular. Aitor Caranca, segundo entrenador del Real Madrid que compareció en la sala de prensa en lugar del portugués José Mourinho, afirmó que los jugadores habían mostrado una actitud diferente a la de los últimos partidos y reconoció que el choque se puso de cara desde el principio para el Real Madrid. El equipo ha salido a por el partido, se nos ha puesto de cara, luego con expulsión, luego hemos tenido un montón de ocasiones y al final ha sido bastante más justo de lo que yo creo que tenía que haber sido, sobre todo después de ver esa primera mitad. Una Supercopa, el primer título de la temporada que cientos de aficionados han querido festejar en la plaza de la Diosa Sibeles, en un ambiente mucho más tranquilo que en otras ocasiones, aunque no han faltado los cánticos habituales y las frases alusivas a jugadores del Barcelona, especialmente a Piqué. Un revés para el Barça que, sin embargo, su entrenador, Tito Villanova, no cree que afecte al equipo, ya que pese a la derrota ha dicho sentirse orgulloso de sus jugadores. La segunda parte que hemos hecho aquí, tener cinco ocasiones claras de gol ante el Real Madrid en su campo, prácticamente, ya pasan ellos en medio campo, con diez, es para sentirse por lo menos de la segunda parte, no de la primera, que tenemos que corregir cosas, seguir mandando en el partido que hemos hecho, es para sentirse orgullosos. Con esta victoria y cuatro años después, la Supercopa ha vuelto a teñirse de blanco con el mejor partido del Madrid en este principio de temporada, y con la que Mou puede presumir de haber conseguido ya los tres trofeos españoles, Liga, Copa y Supercopa.